Hola amigos, hoy quiero invitarte a la gran actividad que vamos a tener con la Crypto Latin Fest, donde la red colombiana de negocios va a ser presencia y donde también podrás mostrar tu emprendimiento en una entrevista que vamos a desarrollar allá con este maravilloso equipo. Así que esto se va a realizar este sábado y domingo en la Hacienda San Rafael. Esto queda ubicado en la carrera 57 con calle 132. Regístrate, ubícanos por las redes sociales y nos preguntas cómo accedes a esta boleta que tiene una promoción especial para ti. Te esperamos. Gracias.